Mi parte favorita de hacer cosplay, yo diría que poder representar el personaje, mis personajes favoritos, poder pasar el tiempo armando esa armadura o haciendo esos zapatos que me gustan de ese personaje y trayendo a la vida ese personaje favorito mío. En realidad, crear el personaje, pintarlo, hacerlo lo más parecido posible a la foto, eso es mi parte favorita de hacer cosplay. Mi parte favorita de hacer cosplay es poder interpretar mi personaje favorito, traerlo a la vida, que cuando salga que la persona reconozca porque tal vez uno hace characters que no todo el mundo conoce y como que salir y que esa persona me encanta tu character, lo hiciste brutal, como que lo más que satisface es eso de que cuando tú salgas todo el mundo como que le guste lo que hiciste, que todo el trabajo que pasaste como que pues al final valió la pena. Gracias.